¿Cuál es la crisis alimentaria que usted vive? No se consigue nada. No, no, aquí en el supermercado estamos aquí en el que se puede conseguir el dinero para poder alimentarse bien. Sí, señor, yo ahorita soy jubilada. ¿Usted es jubilada? ¿Le alcanza la pensión? ¿Lo que están dando de pensión para comprar alimento? No, no. ¿Está comiendo las dos veces del dinero? No, mira, yo era así. Yo era como tu teoría. ¿Está de gastar? Ya empezaba así. Muchísimas gracias, señora María. Esperemos que Venezuela pueda mejorar y resolver para que los venezolanos tengan... Por lo menos en que se ha comido las dos comidas. Por lo menos. Por lo menos. Dos comidas, no. Cada ser humano merecemos tres comidas. Tres comidas y su merienda. ¿Usted es jubilada? ¿Por qué? Porque usted trabajó, ¿verdad? En 23 años. Exactamente, estamos jóvenes y tres años y usted merece comer... Exacto, en 23 comidas y decirme, voy a comerme un dulce. ¿Cómo? No, 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 no. Esto es Vente de la Calle con la Comunidad, con los ciudadanos. Estaremos aquí apoyando hasta que la dictadura salga y podamos construir un país rico de verdad.